En este contexto, vos lo que estás viendo es que Argentina está haciendo una B corta como hacen todos los países del mundo. La diferencia es que en el caso de Argentina, el brazo derecho de la B corta está amputado. ¿Por qué? Porque vos mandaste a decenas de miles de empresas a la quiebra, porque destrozaste 4 millones de puestos de trabajo. Entonces, en ese contexto, la recuperación tiene poco upside. Si a eso le sumás toda la destrucción de capital que se ha hecho, no solo durante el manejo irracional de la cuarentena, digamos, sin la pandemia, sin la cuarentena cavernícola, sino que Argentina tiene problemas de déficit de inversión ya desde hace más de 10 años, evidentemente Argentina no está en condiciones de tener un proceso ni siquiera de expansión sostenible. Y acá es ahora donde empiezan los problemas, porque en tanto y en cuanto el gobierno quiera hacer esto y quiera expandir, digamos, y financiarlo con emisión monetaria, ¿qué es lo que pasa? Eso te va a meter presión sobre los precios y te va a meter presión también sobre el tipo de cambio. Entonces, cuando vos generes ese exceso de demanda en el mercado de divisas, vas a generar un exceso de oferta en el resto de toda la economía, que se va a manifestar en altas tasas de interés, en caída de la actividad, en caída del empleo. Entonces, el gobierno va a tener que elegir o deja que se le escape el dólar y los precios, ¿sí? Y eso, digamos, le va a generar tensión porque le van a aumentar los pobres indigentes, o lo que va a hacer es recrudecer los controles y eso le va a implicar que va a sufrir más la actividad, más el empleo, digamos, o sea, la caída del salario real va a tener lugar, pero además, más tarde, igual le va a explotar. ¿Vos crees que va a ir por ahí o por dónde? Yo creo que va a ir por la solución de recrudecer los controles. Este es un gobierno totalitario. Recordad que nosotros hicimos una nota y yo te dije, este es un gobierno totalitario. Te dije que Alberto Fernández es un tirano, ¿sí? Y el reportaje que dio este fin de semana lo reconfirma, digamos, saliendo a apretar a los productores agropecuarios. O sea, amenazándolos públicamente desde un programa, digamos, de televisión. O sea, eso, digamos, no es de un perfil totalitario donde amenaza a un sector y más vale que hagan las cosas, ¿eh? Porque si no, les voy a hacer caer el peso del Estado encima, ¿no? O sea, y si no, les voy a meter retenciones, o sea, no, nada. Liberá, liberá, faltan divisas, poner todas esas cosas es pegarse un tiro en los pies. Además es avanzar sobre los derechos de propiedad. Y eso además no controla la inflación. Porque de última, digamos, porque ¿sabés lo que más me está molestando del presidente Alberto Fernández? Que cada día está más burro, cada día está más ignorante. Sí, cada día está más totalitario. Cada día se parece más a Maduro. Vos cada día estás más caliente también. Obvio. ¿Eh? Estás cada vez más enojado. Pero, a ver, bueno, es que para mí la libertad es un valor supremo. Entonces, cuando veo, digamos, o sea, un presidente con vocación liberticida y... Decime, vas a ser candidato a diputado, ¿no? Sí, claro, voy a... Suponete que conseguís la banca, diputado. ¿Vas a estar así en la Cámara de Diputados o vas a arrugar y te vas a mimetizar como todos los políticos? Carnota, ¿vos no me conocés a mí? Creo que sí. ¿Y vos qué creés que voy a hacer? Que no vas a arrugar. Ah, ok, bien. Pero no lo sé, te lo pregunto. ¿Querés que apostemos ahora? Pero ¿sabés a la cantidad de políticos que me decían que no y después sí? ¿Querés que apostemos ahora? No, no apostemos nada. ¿Sabés por qué no querés apostar? No apuesto. Sabés que, digamos, o sea, te voy a ganar si me apostas. Te voy a perder. Bien. Pero es que ¿sabés lo que pasa, Fernando? Yo te digo, o sea, a ver, esto, mirá, me lo dicen en varias notas. Para, no vas a cobrar un peso, ¿no? Voy a renunciar a mi dieta. Ahora, ¿vos sabés que hay un problema con eso? No te dejan. Este sistema de chorros está tan bien armado. ¿Vos sabés que originalmente la Cámara, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque era donore. Pero este conjunto de chorros lo armaron también para que vos ahora, digamos, no podés renunciar a la dieta. Entonces, ¿sabés qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar un proyecto para renunciar a la dieta. Aquellos que me vayan en contra, ¿sabés qué? Los voy a escrachar públicamente y los voy a dejar en claro que son unos chorros que quieren vivir del esfuerzo de la gente. ¿Y qué tenés que donarla? Es que, bueno, pero es que es un problema. ¿No puede renunciar? Pero es que el problema de donarla es que empiezo a hacer caridad con la guita ajena, que es algo que, digamos, o sea, casi como hacer justicia social, es algo que me irrita profundamente. No, yo quiero renunciar a la dieta. Quiero renunciar a la dieta, ¿sabés por qué? Porque puedo seguir viviendo de mis ingresos en el sector privado dando conferencias. O sea, yo, digamos, o sea, a diferencia de los políticos, ¿me entendés que llevan años haciendo política y que no han pisado el sector privado? Yo sí sé ganarme la vida honradamente. Entonces, digamos, yo puedo ir por vocación para ir a destrozar el sistema. Y es lo que voy a hacer, porque los voy a escrachar a todos estos chorros. Igual hay una cosa que yo quiero decirle, porque si no, yo no coincido con vos en la generalización. Yo creo que hay políticos que se ganan la vida honradamente. Los conozco, además. No es cuestión de dar una lista ahora. ¿Con qué se financian? ¿Eh? ¿Con qué se financian? No, está bien, bueno, a ver, pero hay gente que no ha desarrollado... Hay gente que no ha desarrollado una actividad privada y se dedican a ser diputados legisladores o políticas, pero, pará, son los menos, no te estoy diciendo lo que quiero decir. No, no, está bien, pero digo, a ver, pero de vuelta, pero hay un problema de origen. ¿Con qué se financia el Estado? Bueno, está bien, lo que pasa es que vos vas más allá. Bueno, ¿con qué se financia? Con los impuestos. Ah, ok. ¿Y los impuestos vos los pagás voluntariamente? Pero no, no, a ver, no, obviamente, es obligatorio pagar los impuestos y no tener sanciones. No, no me lleves a esa, porque ese es el cuento de la buena pipa. Pero no, no es el cuento de la buena pipa.